Hola gente, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Malkaide y hoy volvemos a los metaversos y es que llevamos unos cuantos días con las criptomonedas grandes en rojo los juegos van a su bola, van un poco aparte, el que va bien va bien, el que va mal va mal el caso es que los metaversos en general, sobre todo desde el anuncio de Mark Zuckerberg de que Facebook se cambiaba meta, están explotando, hay muchísimo interés y en todas la gente está invirtiendo como loca, pero sobre todo hay juegos que ya existen y funcionan con su propio metaverso como hace Rebomon, algunos lo habréis escuchado, vamos a verlo a fondo es un juego estilo Pokémon, además muy inspirado por él, en el que pues tú vas por el mundo vas capturando esos Rebomons, puede evolucionar, peleas contra gente, peleas contra la máquina algunos pues peleas contra lo que sea, voces, ya sabéis como puede ser cualquier juego de Pokémon pero ya en un metaverso, vamos a ver que tal funciona chicos aquí está la página gente, vamos antes a saltar rápidamente a como están yendo las criptomonedas sinceramente están en el pozo, ese es un día de los peores días que hemos tenido desde un mes y medio más o menos desde septiembre, pero sin embargo si vamos a los juegos Play to World están yendo muchos de forma espectacular, quitando Axie Infinity todos los que tenían sobre todo que ver con metaversos en 7 días llevando 80, 100%, 90% arriba y en general no se está notando apenas ese retroceso del mercado pero además pues uno de estos es lo que estamos hablando de Rebomon, que es una moneda además fuerte es un juego que ha salido de hecho hace un buen rato o sea, lleva ya en el mercado tanto la moneda como el producto un buen tiempo la beta ha llevado como dos meses y el juego, la única parte negativa que puedo decir para la gente que me estáis viendo la mayoría es que es un juego de VR, vale es un juego de realidad virtual en este momento se juega de esa forma en el que te pones las gafas y vas por ese mundo por ese metaverso, en el que pues vas capturando esos Rebomons en la página web tenéis todos los tokenomics eso lo tenéis que leer vosotros a fondo, vale, no yo exactamente desde aquí obviamente eres dueño de tus NFTs te hace falta, dentro de hace poco o sea, después de hace unos días te va a hacer falta este R3V UPP que va a ser el personaje que necesito en este caso de Rebomons para poder convertir cualquier Rebomons que veas por el mundo en un NFT y luego se puede vender entonces te hace falta 50 dólares en su moneda para empezar a jugar Play 2 World si no puedes jugar sin ello pero pues obviamente no tiene mucho sentido no es una inversión muy grande y a mí me parece interesante sobre todo la segunda parte y es que están trabajando en que el juego no sea solo VR están trabajando en que el año que viene se pueda jugar más dispositivos pero sobre todo desde el final de este mes va a existir esto chavales bueno, vamos a acabar revisando un poquito el proyecto y luego os digo lo que va a existir en un par de semanas aquí vamos a ver cómo funciona cómo va evolucionando y tal y cual y luego, ¿cuál es el equipo? porque eso también es una parte interesante el equipo de desarrollo según tengo entendido tienen bastante experiencia porque ellos llevaban el Pokémon VR en la plataforma de Oculus de toda la vida con lo cual llevaban millones de descargas se lo entiendo y era muy popular como un mod como un beta, como un juego gratuito y han decidido llevarlo a blockchain de su propia manera así que pues podéis ver un poquito además que Regumon por aquí dicen que entra en el metaverso desunbox hay un montón de cosas que sinceramente este juego tienes que haberlo tocado hace unos días entonces claro parece de fiar todo parece un proyecto sinceramente serio ¿qué es lo que van a hacer durante los siguientes días? para que nosotros que no tengamos esto porque si lo tenéis podéis entrar a jugar directamente si tenéis las gafas adelante no son muy caros pero yo en lo personal no lo tengo pues tienen una parte que se va a llamar el Egomon Feature aquí lo tenemos espero que se vea todo en directo donde pues va a tener su propia parte de staking su propia parte de Play to Earn tipo no sé si le llaman lo CryptoMae Pw básicamente un juego sencillo de staking gamificado que va a existir pues digamos coexistir junto con el juego básico que va a tener su uso porque los NFTs van a ser usados en el juego de hecho durante el mismo tiempo con OBR y cuando se lance ya tenemos esa forma de hacerlo mientras tanto de participar en el ecosistema entonces básicamente son varios huevos de estilo común muy raro muy raro es decir que tú tienes que cuidar ¿no? como pasa un poquito en los juegos de huevos me recuerdo un poco al ARC porque tienes que ir cuidándolo un poco dándole parte de la moneda inyectándole su propia moneda que bueno 10 aún común que sería lo recomendado pues ¿cuánto sería? 10 sería 10 dólares más que lo que valga el huevo que son 25 veces 0.01 BNB no sé por qué no pone exactamente 0.25 BNB pero bueno hasta ahí me imagino que bueno no sé no sé por qué no pone de esa forma y luego ya tiene la oportunidad de que te salga común raro, legendario todo lo que quieras entonces yo he hablado con ellos gente y nos van a proporcionar un huevote para sortearlo entre vosotros cuando lo pueda cuando lo tenga os lo voy a pasar ¿vale? eso es importante seguirme en redes sociales es que es donde vamos a hacer el sorteo sobre todo en Twitter así que bueno la verdad es que bastante bien me han tratado desde esa perspectiva vamos a ver en lo que podemos colaborar más adelante desde mi perspectiva en cuanto al juego va a ser interesante esto ¿no? la forma en la que tú puedes tener esa especie de huevos que tú pones los gestiones mientras están gestándose hay un poquito de juego de palabras y después puedes aprovechar esos huevos para staking para farmear o también para obviamente venderlos son demasiado buenos para lo que queráis y digamos participar en el ecosistema mientras tanto en cuanto al juego a ver por aquí hay unos cuantos vídeos de cómo funciona obviamente lo que tenéis que leer antes que nadie es el light paper aquí no sé por qué tenía que cerrar la página de cómo funciona el play to art realmente es muy sencillo el juego no me indago mucho en cómo es porque todos sabemos cómo funciona Pokémon es el juego más popular del mundo no solo el juego sino el anime lo que queráis entonces no hace falta que os explique mucho en ello pero básicamente ese es el concepto esa es la idea de evolución tres etapas luego tiene esta que el farmeo de la moneda se pueden vender también abiertamente en OpenSea son en FT y son monedas que se pueden tradear tanto en Pancake como en OpenSwap Uniswap o sea que son más de una chain que no sea algo que sea una red pues súper perdida de Dios que no podáis intercambiar con otras luego ya la utilidad del token el play to earn gobernanza el mercado el staking el juego se ve de esta forma ahora mismo la parte que es VR se progresa obviamente basado sobre todo en esos NFTs en esos rebomons y de momento pues es VR por aquí tenía un vídeo también preparadito desde un youtuber que podéis ver más o menos qué es lo que está haciendo o sea por aquí se ve un poco mejor en el que vas por el mundito hay todo tipo de cosas y pues de momento bastante básico en el momento en que tú encuentres un bichote puedes pelearlo pues luego intentas capturarlo cosas muy muy de Pokémon eso es lo que yo puedo ver de momento yo mismo ni siquiera yo tengo uno ver no tengo las gafas como para poder testearlo yo y grabar mi propia reacción la verdad es que me ha picado la curiosidad de cuánto valían esas gafas y vi que valían como 380 euros estaba dudando si comprarlos porque luego no los va a usar si no sea en algún juego así no los va a usar entonces desde mi perspectiva no sé si es lo más interesante pero también tienen perspectiva ellos mismos 100% de su propio roadmap de avanzar hacia hacia un juego también que no sea que no sea tan basado en esto sino que se pueda exportar a más dispositivos luego aquí está su mercado su farming su staking digamos que es un juego en marcha no es un proyecto que bueno a ver que sucede sino que ya podéis ir aquí directamente lo descargáis y participáis en las batallas de hecho han hecho hasta anuncios clásicos de todo o sea digamos los típicos que ves en youtube en la tele se lo han currado la verdad está interesante y pues podéis ver la cantidad de gente por aquí ponía los que lo habían descargado yo no estoy muy al tanto de cómo funciona SideQuest pero podéis ver aquí cómo va progresando etcétera a mí me interesa la parte de los huevos creo que un juego que tiene su propio ecosistema su metaverso y que tengamos parte de staking gamificado al que estamos acostumbrados tipo bomber cripto tipo pvv bien hecho tipo cripto más etcétera pues puede ser interesante también para la gente que no tengamos dispositivos poder participar y generar ingresos y hay y por aquí me han dicho que os diga después de hablar con ellos es que tienen su telegram en hispano digamos en español así que os dejo abajo un enlace si queréis participar en su propio chat y ahí sí que podéis preguntar cualquier cosa que os eche una mano ya la gente que desarrolle el juego no tanto pero si no los community managers en español ojalá os haya gustado gente si tenéis alguna pregunta decidme en los comentarios qué pensáis si es algo que estáis interesados en ello o si no sin más estáis esperando algún otro tipo de juego play tour que sea más más básico que no necesite mucho que sea de móvil cuál es vuestra preferencia para que yo sepa también en mi canal los mis seguidores qué es lo que buscan los juegos NFT y qué es lo que intentan conseguir ojalá os haya gustado gente déjate like suscribir al canal activa la campanita y nos vemos en el siguiente chao chau 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 ¡Gracias!